¿Qué es la mafia de la arena de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de la arena de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de la arena de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de la arena de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de la arena de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de la arena de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de las dunas de Baní? ¿Qué es la mafia de las dunas de Baní? Otra noticia que está en el periódico es una persona que fue al Darío Contreras y que la despacharon a destiempo cuando estaba convalesciente. Quiero decir lo siguiente, yo no sé lo que ocurrió, no sé lo que ocurrió, pero el director debe de investigar porque uno de los profesionales de los traumatólogos más responsables que hay aquí es el director del Darío Contreras. Usted puede estar seguro que si hubo algún tipo de irregularidad dando de alta a esa muchacha antes de tiempo, como dice el reportaje, él no fue el que dispuso eso. Que averigüe de dónde emanó, porque quiero decir algo, el médico es soberano con su paciente. Si un médico es médico de un paciente, aunque sea empleado de un hospital, ese paciente va a estar la responsabilidad de ese médico y es quien le da ingreso o quien le da de alta, no es el director. Así es que no le carguen el dado, no sé lo que pasa, que no le carguen el dado al director porque cada sala tiene un médico responsable y cada paciente tiene su médico. Y el médico es soberano, así como el juez es soberano frente a los imputados y no es el presidente de la Suprema, los médicos son soberanos con su paciente de despacharlo, darlo de alta, tratamiento a destiempo o a tiempo. Otro tema, aspiran a recibir 7 millones de turistas, 7 millones fue la cantidad que en el 19 antes de la pandemia logró el gobierno pasado cuando se puso de meta 10 millones, solamente llegó a 7. Nosotros sabemos que se está haciendo un esfuerzo y David lo está haciendo, pero aspirar 7 millones cuando la pandemia todavía no está resuelta, yo creo que él me lo debe dejar más barato. Creo que 3 o 4 millones para el 22 sería buena cifra, pero es así. La muerte de don Mario Rivadulla y de Orlando Gil, dos periodistas, el periodista cubano, que cubano, Mario Rivadulla era dominicano, vivió aquí en este país por casi 50 años, ahí no se habla de extranjero. Y Orlando era, sin ninguna duda, uno de los mejores periodistas que había aquí y uno de los que no el mejor, entre los 10 mejores articulistas que teníamos aquí en República Dominicana. Orlando se fue y don Mario se fue. Otra, hay un aviso que no es nuevo. Ustedes tienen que saber qué está pasando. Bueno, nosotros teníamos tradicionalmente un cementerio en la capital dominicana. Primero, el cementerio de la Avenida Independencia. Cuando llenó el cementerio, cuando llenó el cementerio, se construyó el cementerio de la Máximo Gómez. Perfecto. Se construyeron o se crearon dos cementerios adicionales. El de Cristo Rey, que está al final de la Ortega y Gasset, y el de los Mina. Siempre, cementerios municipales. Cuando la Máximo Gómez saturó su ocupación, durante uno de los gobiernos de Balaguer se hizo el Cristo Redentor y el Cristo Salvador. Uno aquí, en Santo Domingo, y otro en Santo Domingo Este. Hasta ahí íbamos muy bien. Cuando se implementó el que los cementerios sean privados, porque había muchas dificultades con la administración de cementerios, entonces llegaron unos venezolanos que eran socios a principio y que hicieron dos cementerios. El cementerio del kilómetro 22, que se llama Puerta del Cielo, y el cementerio de la Jacobo Magluta, que se llama Memorial. Cuando eso ocurrió, aquí las personas muertas se velaban en la funeraria Blandino, en la funeraria La Altagracia y en la funeraria Blandino, pero no tenían cementerios, solamente velatorios. Cuando eso ocurrió, cae la popularidad de Sabica y de La Altagracia, que tenían unos planes, era privado. Y Blandino se asocia con Puerta del Cielo, porque el memorial creó una modalidad de velar y sepultar en el mismo lugar a los difuntos. Eso trajo todo un problema porque, primero, estaban muy cerca del centro de la capital y, segundo, para ir a Puerta del Cielo, había que transitar 24 o 25 kilómetros de la ciudad con los problemas de tránsito. Entonces, velar en la Blandino y llevar a Puerta. Eso trajo, a pesar de que el cementerio es muy bien implementado, tenía esas dos dificultades, que no lo tenía Memorial. Eran socios, se separaron. Ahora, ¿qué visión tuvo? El del Memorial tuvo la visión de comprar toda una tierra cantidad suficiente para trabajar en la capital por lo menos 40 o 50 años, porque hay mucha tierra, y velar los muertos en la funeraria. Eso trajo la incomodidad y una competencia que desde que se inició la gente de Puerta del Cielo no han parado invocando que el cementerio de el... Jardín Memorial. ...memorial es ilegal y contra el medio ambiente. Y yo quiero decir muchas cosas. Yo quiero decir muchas cosas. Quiere decir que la última morada de nosotros es contaminante. No. No, esto uno es orgánico. No, por supuesto. Polvo eres y en polvo te convertirás. Pero yo te voy a decir, yo creo, yo creo, que si la ley tiene algún cuarteadito por el que pueden entrar por ahí, que modifiquen la ley y que legalicen, ese es el mejor cementerio que hemos tenido desde la historia de los cementerios. Esa competencia, si ellos se quedaron atrás, eso es un problema de ellos. No pueden meter a miles de personas que ya tienen contratos en ese cementerio a meterlo en un problema de medio ambiente. Por lo menos, por lo menos, ya que paren, tienen 10 años jodiendo con ellos. Confiamos en el juramento del presidente que no metan al presidente en ese problema y que no se mete el presidente en esa pendejada del cambio que juró responder la sociedad y los intereses particulares. Ese cementerio es lo que tiene que ser un cementerio. Ahí ni falta ni sobra nada que se busque en una forma para vender un paquete de la funeraria Blandino con el puerto del cielo. Y otra cosa, cuando yo vaya a cumplir un compromiso o cuando tú vayas al mío, ¿verdad? Cuando tú vayas al mío, dos muchachas te paran y te dicen mire, señor, yo le queremos vender este plan. Mire, doctor, la última vez que me llamaron yo estaba en un grave peligro precisamente y recibo en medio de una intersección haciendo una grabación y precisamente me llaman, saludos le llaman para ofrecerle un plan funerario. Y yo, oh, pero venga acá, usted no ve que yo estoy casi muerto. Carlos, Carlos, si tú a la funeraria en la puerta hay un counter que te llaman y te venden el programa. Usted ha pensado, bueno, doctor, déjeme completar el cuento porque el que destapó ese escándalo fui yo cuando yo era corresponsal en el palacio. Resulta, digo, escándalo no, sino el que buscó todos los pormenores de ese asunto. Ok, se había declarado como extensión del Parque Mirador Norte lo que hoy es el Jardín Memorial. Sí. Esa tierra era privada de dos señoras y yo llegué, inclusive hay una parte dentro del cementerio que era la casa de esas dos señoras todavía y creo que había hasta una piscina que yo la llegué a ver en estos días. pero entonces ante la imposibilidad del Estado de tener los recursos económicos para pagarle esa tierra a esa familia se le permitió una operación comercial que no fuera reñida con el medio ambiente eso fue Hipólito que lo hizo todo, doctor y está en un decreto que lo hiciera así y entonces se estableció como lo más viable ecológicamente que ahí hubiera un parque cementerio bajo el concepto de lo que hoy opera Jardín Memorial. Pero viéndolo desde el punto de vista estatal dese cuenta de que es una salida útil y económica para el Estado porque no tuvo que declarar de utilidad pública ni buscar la cantidad de dinero que vale esa franja de terreno que ocupa ese parque completo porque eso es grandísimo, doctor. Lo que te quiero decir es que independiente de todas esas cosas esa es una realidad primero segundo eso no contamina nada y los muertos no son son parte del medio ambiente sí, claro ¿verdad? y nosotros abonamos la tierra con nuestra ceniza que no jodan con eso ya que se entiendan que ese negocio el otro le ganó la competencia si es que quieren verlo así muy sencillo este no cogió su dinero y lo metió en tierra cara y el otro buscando fue y buscó tierra del CEA allá en el kilómetro 22 y se acabó el problema y te voy a decir una cosa y donde yo tengo tierra en puerta del cielo pero eso no quita que yo diga lo que yo creo bien otra cosa quiero felicitar varias productoras de televisión no tengo los nombres de todas pero son generalmente dos mujeres y un hombre que hacen creo que también hay otro hombre que hacen unos programas en algunos lugares del país algunos se llama conocer el país otros se llama no sé uno es Javish el de Javish Victoria es el más antiguo otra es Luisa Díaz en el 4 pero hay una amiga que por cierto se me ha perdido una amiga muy querida que era Ruth Okumares Ruth está siendo uno también de en en diferentes lugares y estaba haciendo uno en en donde van las ballenas jorobadas en Samará exacto quiero felicitar a Luisa Félix a Javish a Ruth y a unos muchachos que tienen un peinado medio raro afeitan en los lados esos son como blogueros de viajes como que son personas que van son realmente traqueteando viajando rututeando se aprende mucho porque tú conoces tu se parece como a ti con tu que voy a conocer el lugar en los fines de semana bien otro tema el PRD hizo dos actos políticos la semana pasada y los dos actos los saludamos uno fue la fue el PRM pero cuando yo diga PRDM léase PRD la misa para conmemorar los siete años de el PRM oficio monseñor Castro Castro Marte el obispo de Higüey Jesús Castro Marte ¿por qué? porque Castro era amigo del doctor Peña y además nos recuerda mucho al doctor Peña buen acto justo y estaba todo el PRM con excepción de Ramón Emilio Concepción de Ramón Alburquerque de Fafa Taveras y de Guido Gómez Mazara que deben de ponerse a tono con su partido porque ya está bueno depende que se acuerden que el PRD siempre se ha picado el buche y ahí es que viene la derrota es una repetición de las tendencias y si no le voy a recordar Bosch Buenaventura Sánchez Félix Bosch Peña Gómez Salvador Jacobo Salvador Guzmán Bis y PRI Peña y Jacobo Atuey e Hipólito Mejía que más quieren que otra muestra quieren y van por el mismito camino la otra cosa fue darle la nacionalidad a Felipe González yo creo que eso parece un acto de justicia sin embargo desde el punto de vista de inversión Felipe fue presidente de España y es uno de los hombres que tiene más prestigio en España fue una buena decisión porque Felipe con ese corre-corre que hay en España de tener un rey en un país árabe y muchísimos problemas en Panamá en República Dominicana y en Venezuela con políticos yo creo que Felipe puede ayudar bastante al gobierno y queda pendiente que el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador de el señor Álvarez Canciller de la República le diga al país qué significa juntos haremos historia el país está esperando eso no quiere un tablazo porque eso fue fue una declaración conjunta de participación del Estado y de Estados Unidos estaba Macarrullas representando al gobierno estaba Álvarez representando participación y estaba el señor embajador de Estados Unidos encargado de negocios representando a su país juntos haremos historia otro asunto ayer ocurrió un accidente muy raro un vehículo que bajaba la rampa del elevado de la 27 de febrero cuando se baja a Caribe Tour para coger la Máximo Gómez hay un carro conducido por una señora voló en una forma inexplicable hacia un dealer que se encontraba muy muy distante de esa rampa el carro terminó encima de varios carros y esta es la hora que yo creo ni la señora sabe como ella llegó ahí arriba pero eso hay que hacer un experimento tipo Isaac Newton doctor porque la señora le dio a mi lo que me parece porque la señora chocó con la verja y la verja se convirtió en rampa inmediatamente y fue uno de los accidentes más caros de los últimos tiempos doctor porque de barato tres vehículos de lujo cayó encima de tres y para hacer esa operación la velocidad media cuál debe ser no sé que debe haber ido conciertado con la velocidad necesaria para poder haber tumbado esa verja y a veces encaramado arriba de esos tres carros bien la otra es que esa parte yo creo que el director de dije se debe poner una cachuchita vestirse de civil y ver una orden que él no la dio él porque hace días que eso funciona y que observe lo siguiente desde la desde que se sube al elevado que toda esa parte ahí elevado hay un momento en que se me ocurre que la emergencia del centro de otorrino que es un hospital debe de hacer una rampa para que tú del elevado entre a la emergencia ay Dios mío y por qué no si está ahí bueno sí porque queda un tapón siempre ahí abajo no pero ahí tú entras pero el cuento es lo siguiente hay unos lugares sobre todo en las inmediaciones de la doctor delgado debajo donde está la junta central electoral que tú bajas o tomas o baja para doblar para la doctor delgado o de la doctor delgado tomas el elevado el elevado frente a la junta ahí hay tres o cuatro destinos primero bajar de la rampa el otro es subir a la otra rampa y la otra es coger la 27 y cruzar la doctor delgado o doblar hacia uno de los dos lados ahí hay un grupo de agentes que en vez de educar lo que hacen es que tienen una emboscada desde ahí hasta la venganza y al centro de otorrino lo que hay un operativo como una emboscada como gente persiguiendo caman ahí arriba la mano que vaya y que vea pero yo no le estoy diciendo que vea eso y entonces que vea que ordenamiento del tránsito es que hay que hacer para hacer las cosas yo veo aquí como que los agentes de VGC no previenen la ocurrencia de de hechos que lleven a gente a cometer infracciones ellos dejan que lo cometan para atraparlo o sea deberían ser o sea en vez de colocarse antes decirle no te meta por ahí no cruces o con su presencia disuadir a la gente de que se mete en rojo que doble donde no es yo llegué a la conclusión de que este es un país de delincuentes porque yo vi con estos ojos en un día en una calle en la Lincoln entre la Hispaniola y el supermercado nacional cuatro camiones llenos de motores con operativo en que cuatro o cinco agentes están en cada camión entonces yo no me explico cómo es posible que los motoristas sean tan ilegales está bien tú llama a uno y dice me pidió esto me pidió aquí pero es que no puede ser tanto vehículo doctor déjeme decirle una cosa yo tengo la ligera sospecha y puede ser y estoy casi seguro de que estoy muy equivocado de que posiblemente los agentes de DGC en algunos casos funjan como alguaciles de lo que financian motores porque es increíble un motor es algo que usted puede cogerlo financiado en un sitio y desgaritarse y meterse en un sitio del país donde usted cree que la gente de la financiera no lo va a encontrar para quitárselo si usted no paga y entonces los únicos que tienen esa operatividad nacional para detener a un agente y ver si su motor está en regla con su matrícula son esa gente ese es una pero y los 700 pesos que hay que pagar que es a lo de la licencia mira yo no entiendo yo creo que ahí hay que explicar es demasiado cosa lo otro es quiero de nuevo felicitar a una administración provisional que hay en el correo no sé cómo se llama la persona que está encargada del correo del país de la capital el instituto postal dominicano están trabajando bien en todos los departamentos lo felicito y quería decir que el sector privado es importante nosotros perdimos este no es si quieren verlo como anuncio lo ven como anuncio pero no es publicidad nosotros perdimos el principal suplidor ferretero que tuvimos aquí en los últimos 50 años que fue ferretería americana sin embargo han surgido dos empresas que están sustituyendo con creces esa ferretería una una que se llama listo que está en la Núñez de Cáceres esquina 27 esquina Kennedy y la otra es Ochoa desgraciadamente Ochoa tiene su base en Santiago y ya tiene una base aquí en la en la 27 pero han suplido las necesidades de ferretería aquí tenemos también un concurso que nosotros vamos a dar las bases de ese concurso son varios concursos con premios en agosto de este año se cumple el periodo que la ley prevé para el gobernador del banco central no hay ninguna duda del poder y la forma que ese gobernador ha dirigido por más de 25 años esa institución no tiene ninguna duda sin embargo vence en agosto el concurso es que va a ocurrir y yo quiero que ustedes me manden su opinión yo la voy a guardar y en agosto vienen los premios una que Héctor Valdés se quede de nuevo dos años más número 2 quien lo va a sustituir y que me pongan el nombre puede ser Clarisa puede ser el actual una persona que está ahí de el que está por Agrippini todo si puede ser iba a ser Donald Guerrero pero Donald ya no es de este gobierno puede ser Malcun puede ser que te digo Martínez Moya el que ustedes crean que puede ser entonces los que ganen vamos a rifar para sacar uno y vamos a regalarle una cantidad de regalos que vamos a dar y anunciar esos regalos no son obsequiados por nuestros clientes nosotros les vamos a comprar a nuestros anunciantes esos regalos para nosotros el que pegue el que pegue diciendo el que pegue no el que acierte pues no me pegar el que acierte después que lo pongan realmente el el caso amerita que se amplíe y se diga porque hay que la oreja verdad tú puedes poner ahí que por ejemplo el señor aquí está mira puede ser puede ser Héctor Valdés que repita pero ya Héctor por lo visto está cansado la muerte de su mamá le dio muy duro pero a lo mejor se levanta el ánimo y se quede dos años más también aparece el caso de Martínez Moya el caso de Luis Toral el caso de Malcún el caso de déjame decirte quién más porque son muchos puede ser del sector privado puede ser Héctor José Rizek Campos de Moya Huguito Guiliani verdad el que está de gerente actualmente el que está actualmente de gerente no recuerdo el nombre pero es una persona puede ser Clarisa en fin los premios son muchos ¿verdad? mucho mucho Hatton ¿cómo es? Miguel Seara Hatton Seara Hatton Hochi el que está en finanza hasta Alejandro Fernández podemos ponerlo ahí así es que vamos a abrir el cosa bien señores hay una sentencia del tribunal constitucional que fue muy solicitada por nosotros y que tiene un background miren todo el mundo sabe que la gente de la sociedad civil lo primero que hicieron fue convencer a los medios dominicanos de que ellos eran agentes de Estados Unidos y si tú me convences de que tú representas a Estados Unidos y sus intereses pues yo voy a complacerte en todo porque no quiero problemas con Estados Unidos es nuestro socio y ellos se encargaron de convencer a los medios y a los dueños de los medios de que ellos representaban en Estados Unidos ellos tenían un interés allá y un interés aquí el interés aquí era que ese grupo siempre era proclive a que el PRD ocupara el poder fueron embajadores del PRD cuando Jorge Blanco trabajaron con Hipólito Mejía en fin ellos tenían un interés allá y uno aquí la mejor prueba es la siguiente tú has oído mencionar alguna palabra de Ucrania de parte de ellos no tú has oído mencionar al consultor judílico del poder ejecutivo de Danilo en algún comentario o algún comunicado de ellos no tú has oído mencionar a Montalvo en algo de la sociedad civil no porque esas eran las personas que ellos lograron que el gobierno inserte ahí pero ellos trabajaron para salir del PLD y nunca le perdonaron a Miguel Vargas la derrota que hizo que en el 12 ganara Danilo Medina no lo perdonaron y llegaron a un acuerdo con Guido para que Guido se encargara de Miguel Vargas y Guido se encargó de Miguel Vargas por eso yo siempre son muy amigos de Guido y resulta que tenían americanos allá y el PRD aquí ellos creyeron que el proyecto de los tres brazos era de Miguel Vargas y aprovecharon una situación que el gobierno de Danilo quería porque aquí se usa mucho cuando se quiere resolver un problema se crea otro entonces para tapar el problema de Odebrecht que no lo taparon crearon el asunto de los tres brazos ay que bueno pero no les regalaron la tierra a la gente de los tres brazos metieron preso a la compañía que ellos creían que era de de Miguel de Miguel porque de Paul siempre estaba trabajando cerca de Miguel pero no en los tres brazos y crearon ese problema cogieron teleantillas la hicieron un baluarte y ejecutaron ese proyecto pero resulta que además los mecanismos legales hicieron que el Tribunal Constitucional dejara dos años sin fallar ese caso porque querían complacer al gobierno y a la sociedad civil y ayer por fin parieron una sentencia porque no la podían aguantar más y entonces ayer se demostró que el gobierno no podía decretar borrar por decreto esos títulos que habían sido emitidos vamos a ver qué pasa con los presos porque ahora que viene la el debido que como que dice la debida la debida diligencia para poner en libertad a toda esta gente pero fue un fallo que se estaba esperando por fin por fin los tres brazos ya se resolvieron pero ahora falta la implementación de las medidas para terminar ese tema eso ha llegado a un punto para que tú sepas lo que un ejemplo no dudes tú que aparezca un estratega como apareció con Danilo que dice si ustedes abren el caso de los tres brazos posiblemente se olviden de Catalina y no se olvidaron de Catalina tú verás que ahora que con la la fiduciaria va a aparecer alguien que dice tú sabes lo que borra la fiduciaria mete preso a Danilo tú eras tú eras porque creen que eso va a traer un lío tan grande y lo que vamos a tener son dos líos entonces acuérdate acuérdate entonces yo creo que aquí hay mucha gente que quiere desacreditar el gobierno todo el mundo sabe cuál fue la posición electoral de nosotros pero ahora resulta que Luis Abinader y Corona lo que hay que decir Corona tiene demasiado frente y no me gusta cómo van las cosas yo soy amigo de Raquel Peña pero no quiero que Raquel Peña se convierta en Presidenta de la República yo no creo problemas si no sé cuál es la solución luego aquí están primero cogieron con el problema del offshore de Luis algo totalmente legal ahora resulta que cogieron la solución de la fiduciaria para resolver el problema de Catalina y tienen a todo el mundo vuelto loco siendo el gobierno pasado que explicó que ser una de las dos opciones que había ahora que hizo Luis Luis lo que ha hecho es primero no ha engañado a nadie no ha engañado a nadie segundo le ha cumplido a todo el que cooperó para estar en el gobierno y lo que están quejándose es porque no tienen lo que ellos querían porque no se puede tener 10 presidentes entonces yo quiero decir que el presidente evaluó la situación puedo crear impuestos no porque este país no se le puede meter más impuestos puede el gobierno crear un presupuesto contando con ingresos de préstamos que ya no podemos hacer más préstamos créditos internacionales no hay crédito ni hay donaciones turismo y exportaciones es un deseo de tener 7 millones pero eso es un deseo las ayudas sociales que tiene que seguir dando el gobierno las pérdidas de trabajo que se están haciendo cada día y las posibilidades de ingresos son creación de impuestos crear una austeridad y votar 50 mil empleados para bajar la nómina vender el patrimonio del estado es una posibilidad vender el patrimonio del estado que bienes nacionales venda todas las tierras y el sea la inmobiliaria venda todas las tierras lo que hicieron con la avenida de circunvalación hacer préstamos y aumentar la deuda y el único camino que el presidente encontró fue el número uno asociaciones público-privada vamos a hacer una carretera vamos a hacer la junta ustedes cobran el peaje y ponen el dinero no es lo ideal pero es lo posible no es lo ideal pero es lo posible vender propiedades del estado si empiezan a vender propiedades del estado se arma de no temene porque solamente con los tres brazos que es una forma que el estado consiguió dinero por la tierra de la FADOC solamente por un pedacito de tierra y se armó un lío que hasta preso cayó todo el mundo y ahora el tribunal dice que eso era legal y lo tercero es la figura de la fiducia que yo no la entiendo pero es una forma en que parece ser que la versión que da Bernardo Vega es la versión que se hace más a la realidad las propiedades quedan en manos del estado no se están vendiendo pero la administración se pone en manos privadas y se paga ese trabajo resultado que el gobierno controle a través de los organismos competidores de control de la superintendencia que la tarifa no sea abusiva y que la luz no falte esa fue la forma que le buscó Luis Abinader el que tenga otra solución que lo diga porque lo único que dicen es la crítica yo no tengo la solución pero él la tuvo nosotros no queremos aprovechar porque ni queremos puesto ni queremos la buena pro de Luis Abinader ni de su gobierno pero no es justo que aquí hay gente que trata que quieren deponer el gobierno por eso gente de su mismo partido eso no es justo él le hizo lo que él cree que va como Danilo hay que hacer la planta y la hizo y Leonel no hay que hacer la planta y no la hizo esa es la diferencia en gobernar y no gobernar entonces yo creo que en este programa no se va a conspirar agarrado en una fiducia o en un offshore todos los días aparece una crítica que el presidente vive cortando cinta tiene que cortar cinta porque hay que emplear gente que no se siente en el escritorio sentarse aquí en el escritorio a oír la Z óigame no se va a conspirar aquí y lo que están conspirando que miren para otro lado el que quiere que vaya a su partido que luche por su candidatura y que haga lo que tiene que hacer pero ya está bueno él la está haciendo lo que él cree que tiene que hacer doctor y en vez de mencionar conspiración no sería quizás correcto decir gente que apuesta al fracaso del que está como única posibilidad de poder subir ellos pero hay algunos que quieren que ese fracaso sea antes eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo se está utilizando las fallas del gobierno para poder subir para promoverse pero de paso hay gente que sin tener goma de respuesta están conspirando hay gente que están viendo que lo iba a renunciar tú estás loco tú estás loco y por qué y le quiero decir este no es un baluarte pero le voy a decir que no hay solución que no sea la que él puso o que digan cuál es la solución que energía y minas maneje catalina pero saco a la próxima acusación que el actual ministro no es el ideal porque quieren dirigir energía y minas todos se lo van a encontrar todos se lo van a encontrar mal todos se lo van a encontrar mal que se postulen en mayo del 2024 que es la fecha en que cambiamos de gobierno más nada yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas pero como decía hipólito el que no estoy de acuerdo que se postulen así era que él me dijo a mí turquito si tú quieres postulate pero lo que yo creo es esto ¿verdad? entonces eso no lo van a conseguir ¿por qué? porque él se ha cuidado de una cosa el quien tiene la decisión es el gobierno de Estados Unidos y Luis no se ha equivocado siempre está al lado del benefactor él no falla así es que ya tú sabes es no engañó a nadie ¿verdad? y si no revisen en manos de quien están los principales estamentos creo que también ya debe asumir plenamente su gobierno eso de que la procuraduría por un lado compras y contrataciones por otro la frontera con otro la inmigración con otro la cancillería con otro yo creo que ya es bueno que él lo tenga todo vamos a una pausa no 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 Gracias por ver el video.